Se nos pide que consideremos la secuencia como una subdivisión n, donde n es mayor o igual a 1, que comienza 1, 5, 9, 13, 17, 21, y así sucesivamente. Parte a, se nos pide que demos una definición recursiva y una fórmula cerrada para la secuencia. Analizar el observe cómo hay una diferencia común de que 1 más 4 es igual a 5. 5 más 4 es igual a 9. 9 más 4 es igual a. 13. 13 más 4 es igual a 17, y así sucesivamente. Como tenemos una diferencia común, podemos usar las siguientes fórmulas para la definición recursiva y la fórmula cerrada, donde la definición recursiva es un sub n igual a sub n menos 1 más b, donde d es la diferencia común. Para la fórmula cerrada, ya que nuestro el primer término es un sub 1, tenemos un sub n igual a sub 1 más de veces la cantidad n menos 1. Si el primer término fuera bajo 0, tendríamos un sub n igual a un sub 0 más de por n. Así que al principio con la definición recursiva, tenemos un sub n es igual a sub n menos 1 más el común diferencia de 4, con un sub 1 igual a 1. De nuevo, esta es la definición recursiva, y ahora busquemos la fórmula cerrada. La fórmula cerrada es a sub n igual a sub 1 el primer término de 1 más la diferencia común de 4 veces la cantidad n menos 1. Sigamos adelante y despejemos el paréntesis. Tenemos 1 más 4n menos 4. Por lo tanto, la fórmula cerrada es a sub n es igual a 4n menos 3. Es importante reconocer aquí, la fórmula 4n menos 3 nos da todas las demás probabilidades, empezando por 1. Para la parte b, estamos se le pidió que escribiera la secuencia b sub n, donde n es mayor o igual a 2 para las sumas parciales de 1 sub n. Esto indica que b sub 2 es igual a a sub 1 más 1 sub 2, que es 1 más 5 o 6. Podemos encontrar b sub 3 de dos formas. b sub 3 es igual a 1 sub 1 más 1 sub 2 más 1 sub 3, que es 1 más 5 más 9, que tiene 15 años. O, también podemos encontrar b sub 3. Al reconocer b sub 3 es igual a la suma de los dos primeros términos, que es b sub 2, y luego más el tercer término de a sub 3. Esto da a nosotros 6 más 9, que por supuesto también son 15. b sub 4 es igual a 1 sub 1 más 1 sub 2 más 1 sub 3 más 1 sub 4. Que es 1 más 5 más 9 más 13, que es igual a 28. O podríamos decir que b sub 4 es igual a b sub 3 más a sub 4, que es 15 más 13, que es 28. Entonces, finalmente, b sub 5 es igual a a sub 1 más 1 sub 2 más 1 sub 3 más 1 sub 4 más 1 sub 5, que es 1 más 5 más 9 más 13 más 17. O podemos decir que b sub 5 es igual a b sub 4 más 1 sub 5, que es 28 más 17, que es 45. Parte 100, se le pide que escriba un definición recursiva, y una fórmula cerrada para b sub n. Empecemos por escribir los términos para la secuencia dada por b sub n, que son 6, 15, 28 y 45, y continúa. Pero lo primero que hay que reconocer aquí es que No tenemos una diferencia común. Nota 6 más 9 es igual a 15. 15 más 13 es igual a 28 y 28 más 17 es igual a 45. También es importante reconocer que este primer término es b sub 2. Por lo tanto, como no tenemos una diferencia común, no podemos usar las fórmulas que se muestran aquí a continuación. Así que para la definición recursiva, tenemos b sub n es igual a b sub n menos 1. Observe de nuevo cuando b es igual a 3, lo que significa que cuando encontramos el tercer término, necesitamos agregar 9 a la mandato anterior. Si volvemos a la parte A, observe. El tercer término de la secuencia es 9, que puede encontrar evaluando un sub n igual a 4 n menos 3, lo que significa que la definición recursiva es b sub n igual a b sub n menos 1 más. La cantidad 4 n menos 3. Vamos a ir adelante y compruebe esto. Si queremos encontrar b sub 3, por ejemplo, observe que n es igual a 3. Esto nos da b sub 2 más la cantidad 4 por 3 menos 3, lo que nos da 6 más 9, que son 15. Esta definición recursiva funciona, aunque necesitamos establecer la inicial condición. Esto es con b sub 2 igual a 6. Ahora vamos a determinar la fórmula cerrada. Para hacer esto analizaremos los factores de los términos. 6 es igual a 2 por 3. 15 es igual a 3 por 5. 28 es igual a 4 por 7. 45 es igual a 5 por 9. Si miramos en los primeros factores, tenemos 2, 3, 4, 5, y el segundo factor es que tenemos 3, 5, 7, 9. De nuevo, el primer término es b sub 2, cuando n es igual a 2. Por lo tanto, el primer factor es igual a n. Así que para la fórmula cerrada, tenemos b sub n igual a n veces. Ahora necesito una fórmula para 3, 5, 7 y 9, cuando n es igual a 2, 3, 4, 5, y así n. Estos son solo números impares y, por lo tanto, puede usar 2n menos 1. Observe cuando n es igual a 2, tenemos un factor de 3. Cuando n es igual a 3, tenemos un factor de 5, y así sucesivamente. Así que una fórmula cerrada es b sub n es igual a n veces. Cantidad 2n menos 1 sobre 1 y 2, 2n cuadrado menos n. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver el video.